Una nueve de la tarde, avanzamos con más noticias y miren, profesores y alumnos de algunas instituciones educativas de Cali denuncian la falta de operadores de aseo. Esta situación ha hecho que las aulas estén llenas de basura. Esta contingencia se debería al incumplimiento en pagos por parte del contratista a los operarios. Cerca de 12 días llevan algunas instituciones educativas como esta, la de Ciudad Modelo, sede Primavera sin un operador de aseo, por lo que la situación ya se torna preocupante. Ya demasiados estudiantes se han referido prácticamente de que es muy desagradable tener que entrar a los baños y también ver en las condiciones que más que todos los pisos están. Profesores aducen que no existen condiciones dignas para prestar y recibir el servicio educativo. Eso no permite ni las mejores condiciones para que los niños estén dispensos para el trabajo académico, para el trabajo pedagógico, a pesar de que desde el accionar de los maestros, de los estudiantes, hemos tratado de mantenerlo lo más limpio posible. Pero son situaciones insostenibles. Al parecer, los operarios llevaban varios días sin pago por parte del contratista de aseo, situación que según el secretario de Educación ya fue solucionado. Expresaba la empresa que eran procesos administrativos y financieros de su procedimiento técnico de vinculación de los recursos, de sus cuentas. En este momento hemos entrado ya en la normalización con esta empresa y que este contrato tiene un tiempo vigente hasta el 15 de octubre. Son 455 personas que están vinculadas. Después de esta fecha tendremos un proceso licitatorio de adjudicación y esperemos que todo funcione bien como tiene que ser. Lenis afirmó que los operadores deberán en el menor tiempo posible retomar las labores en las instituciones educativas. Recalcó que no se le pagó al contratista durante los días en los que no se brindó el servicio de aseo.